Me voy a olvidar del campo adentro, niño Yo prefiero estarme en un paisaje nuevo Yo prefiero tonos, sol de invierno Lejos me voy a olvidarte lentamente El campo adentro Y esto es lo que encuentro Mónica, miente y vela Alguien me aconseja que estar dentro Nada me conecta Todo lo que me comenta Miedo el cielo Hay un ser vivo, me amarela Tu ser me mantienes, tu fragilidad Sobre la belleza, tu amor Me lleve en el vientre y justo te va Yo sigo en el mismo lugar Te espero en la plaza si quieres venir Creo que es malo, pero te acuerdo de ti Con las canciones de la radio Tantas canciones de la radio Tantas canciones de la radio Al Gottes God Niva, tu hijo amanya Me cuentan enfermedades Te aparece nueva Tres ilusiones El humilde no te conoce Y también es salvado Amigos que no eran ¡Chini! Tu ser que mantienes Tu fragilidad Tu ser que santa Deje de mentirte Mi gusto te va Sigo en el mismo lugar Te espero en la casa Si quieres estar en ti Poco a su año también Recuerdo de ti Con las canciones de la radio Con las canciones buenas Tres ilegales Ojon Ojon ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!